Hola, muy pero muy buenos días mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? acá estamos nuevamente actualizando el canal de YouTube para el día de hoy les traigo un video muy sencillo el otro día hice una encuesta por Instagram más bien un preguntas y respuestas que todas las respuestas las iba a estar publicando por un video por acá por YouTube así que bueno, traté de sacar más o menos todas las preguntas más o menos coherentes, no desubicadas bueno, más o menos por la duda, por si no vieron mi video anterior por acá arriba les dejo una etiqueta, un título hacen clic ahí y ese link los va a redirigir al video anterior por si no lo vieron bueno amigos, empezamos a responder la pregunta que hice el otro día por Instagram así que bueno, vamos a buscar donde era que tenía las capturas bueno, la primera pregunta que me preguntaron es ¿qué herramienta necesito para mantener mi moto? todo depende de cada moto porque no todas las motos son iguales sobre el tipo de herramienta que hay que llevar yo calculo que cada moto, cuando uno la cumple a 0 km siempre viene un kit de herramientas especial para esa moto más o menos con las herramientas básicas que se necesita pero bueno, por tirarte unas herramientas comunes alambre, cinteladora, llave número 10, pinza llave número 17, 19 para sacar la rueda trasera un saco bujía ya eso serían las herramientas básicas la siguiente pregunta sería ¿se ganan mujeres cuando vas de viaje recorriendo el país? mira, yo en el viaje jamás gané nada o sea, tampoco fui con esa intención la idea de este viaje era recorrer enfocarme en lo que es el viaje el canal de YouTube, en filmar videos la verdad que no, yo no fui con esa intención a lo mejor otros sí ganaron pero bueno, yo en este caso nada así que bueno, vamos con la siguiente pregunta ¿tenés mucho sexo en los viajes? bueno, anteriormente como ya le dije todo depende con qué intención vayan a hacer el viaje si vas a buscar chicos, chicas bueno, eso está en cada uno yo fui enfocado con otra cosa no fui enfocado en eso así que nada la siguiente pregunta sería hola Mariano ¿no pensaste nunca viajar con una mascota? ejemplo, tu perro bueno, con mi mascota con Blanquita la verdad que sí me gustaría viajar con ella el tema que bueno ella es algo grande y pesada ella pesa 12, 14, 15 kilos no creo que la pueda llevar en la moto a la pobre Blanquita a lo mejor en una auto así pero bueno, yo por el momento yo estoy viajando en moto así que a ver vamos a llamarla Blanquita a ver a ver, vení Blanquita upa Blanquita upa bueno ella es mi mascota ella es Blanca ella es un perro lechón que pesa unos 14 o 15 kilos ahí está así que bueno yo creo que se me complicaría para llevarla en la moto a no ser llevarla así pero no creo que la pueda llevar a no ser que algún día ella puede ir sentada en el asiento trasero entre el asiento y los dos baúles que dentro de todo tiene una buena superficie pero bueno no es fácil hay que acostumbrarla a llevarla en la moto es todo un tema es todo un tema pero bueno sí, algún día me gustaría obviamente y por supuesto que Blanquita estaría más que contenta y después otra es hacerla bajar de peso porque para llevar estos 15 kilitos de puro amor imagínense así que bueno seguimos respondiendo las preguntas bueno quedate acá Blanquita ya que está la siguiente pregunta que no es una pregunta una persona me comentó creo que la moto perfecta para vos es un Twister CX 250 modelo viejo sí es muy buena moto obviamente el Twister 250 una moto buena rápida de calidad pero no sé si ya lo había comentado antes en otro video para mí viajar en una moto grande se me hace como muy fácil viajar en una moto grande no sé es como que viajar en una moto chica es como un desafío es algo que no hace cualquiera viajar con motos menor a 125 centímetros cúbicos para abajo ¿te querés bajar Blanquita? bueno abajo, abajo, abajo así que nada por el momento voy a estar viajando con la confiable siempre con la confiable a lo mejor en algún futuro no quiero comprarme una moto más grande seguramente sea una moto más chica la siguiente pregunta es viajes fuera del país ¿dónde te gustaría ir? y a ver ¿qué países me gustaría ir? la verdad que son muchos dentro de Latinoamérica la verdad que otro de mis grandes sueños sería recorrer toda Latinoamérica es así si salgo de Argentina la idea sería recorrer todo así de una en lo posible la siguiente pregunta sería ¿hubo momentos de los viajes en los que te cuestionaste? ¿qué carajo se estoy haciendo? sí, sí la verdad que cuando uno está viajando por el casco por la cabeza por el casco en el interior del casco como que pasa de todo por la mente pensamientos reflexiones es como una especie de mototerapia por así decirlo es como no sé es difícil explicarlo con palabras es como que viajar en moto es como una especie de psicólogo para muchos esta especie de pregunta muchas veces suele pasar cuando uno está viajando en la moto la siguiente pregunta sería ¿para cuándo la vuelta a Ushuaia? ya fui a Ushuaia precisamente ya fui a Ushuaia pero bueno siempre va siempre puede haber una segunda vez otro viaje nunca se sabe dice ¿te agarró la lluvia acampando? ¿cómo te la arreglaste? quiero ir en moto a Bolsón desde Buenos Aires QM no sé qué quiere decir QM sí me agarró lluvia en ruta y me agarró lluvia acampando también lluvia en la ruta me agarró cuando salí de Río Gallego que me dirigía para Río Grande que bueno uno sale de Río Gallego tiene que pasar a Chile hacer aduana después tomar la barcaza el ferry que te cruza desde el continente sería hacia la isla ni bien llegué a la isla se largó una lluvia me empapó todo me morí de frío pero bueno son cosas que pasan en los viajes así o sea uno ya tiene que ir mentalizado de que te puede agarrar lluvia de que podés pinchar una rueda bueno de lo que sea ah y después también preguntaba ¿te agarró la lluvia acampando? sí me agarró lluvia a ver ¿dónde fue que me agarró lluvia? sí me agarró lluvia en Río Gallego me agarró lluvia en el Chaltén en Bariloche me agarró lluvia en muchos lados pero por suerte siempre llovía a la noche cuando estaba durmiendo si estás en un camping y te agarra la lluvia o sea muchas opciones no tenés o levantás todo el equipaje y arrancás y arrancás viajes con lluvia o esperás a que pare la lluvia muchas opciones no hay en los viajes ¿cómo haces para saber la temperatura con tanta precisión? la temperatura la temperatura ¿qué temperatura? la temperatura ambiental la temperatura de motor la temperatura de los neumáticos la temperatura del aceite y cuando uno ya está viajando en moto ya uno ya puede sacar la temperatura cuando uno ya está curtido ya uno ya sabe si hace el frío o el calor la siguiente pregunta es ¿quién fue la persona que te inspiró para empezar a viajar? si es que tenés a alguien yo creo que una de las personas con la que primero me empecé a inspirar para viajar me parece que fue en su momento por allá por el año 2014 2015 que empecé a mirar empecé a seguir a viajero empecé a mirar fotos empecé a buscar perfiles de Facebook yo creo que una de las primeras personas creo que fue Yago por América en su momento estaba viajando con la Honda Vis 105 con la Vizcacha y bueno la verdad que ver la foto de Yago leer todas sus historias sus publicaciones la verdad que me dio vuelta a la cabeza después la siguiente persona que encontré fue a Carlito Sevillano que seguramente lo vieron en uno de mis videos anteriores que le hice una pequeña nota también pero yo creo que una de las personas que fue la que más me dio vuelta a la cabeza que fue como una trompada no solamente por sus fotos por sus historias sino por sus videos fue Pablo Ymoff yo creo que aparte de cómo nos mostró toda la Argentina enfocada en los videos en la chileera que lo hizo con una moto nacional hecha en Argentina yo creo que una de las mejores inspiraciones que tuve a viajar fue Pablito y no solamente a viajar sino por los videos a mí con los videos era algo que mucho no me animaba a filmar y la verdad que Pablito fue ese empujón esa patada a animarme a hacer lo que me gusta la siguiente pregunta es ¿de cuánto es la baulera trasera que tenés? el bowl trasero que tengo es de 35 litros el bowl trasero el de medio el top case la siguiente pregunta es ¿cómo es tu vida después de un viaje de tantos meses como el que hiciste? por más que uno vuelva a retomar la rutina que tenía hasta antes del viaje como que ese bichito de viaje siempre lo tenés dando vuelta en la cabeza o sea por ahí hay muchas personas que hacen su primer viaje conozco personas que se subieron una moto y se subieron un viaje pero bueno básicamente es eso o sea siempre tenés la idea de los viajes en la cabeza es como que uno se pone más metas más objetivos la siguiente pregunta ¿pensaste alguna vez cambiarle la relación de piñón y corona a la confiable? no la verdad que no yo siempre la manejé así con la transmisión original piñón 14 y corona 43 yo creo que si la moto vino así es fábrica para usarla así porque si le pongo una corona más chica la moto va a perder fuerza y va a aumentar el consumo de combustible y cuando vaya por alguna ruta de montaña donde haya subida donde el camino esté empinado la moto va a perder mucha fuerza ya de por sí ya pierde fuerza la GN imagínense si tiene una corona más chica el motor va a ir a menos revoluciones obviamente pero el motor va a ser más fuerza la verdad que no yo la dejaría así eso ni lo tocaría la siguiente pregunta es hola Mariano ¿qué opinas de los scooters para rutear? mirá en sí uno puede salir a rutear con cualquier moto o sea yo creo que está en uno en querer hacerlo o sea uno puede viajar o sea yo siempre tomo este ejemplo hay gente que viaja en bicicleta caminando o sea con un scooter que pueda andar a 50, 60, 70, 80 km por hora la velocidad que viajo con la confiable no veo por qué no se podría viajar o sea sí, sí yo creo que se puede se puede viajar hay una motoviajera una motoviajera colombiana que está viajando con una Honda Elite 125 Luna así que nada si ella puede viajar en una Honda Elite 125 por supuesto que te puede ir hasta el fin del mundo hasta Alaska te puede ir a todo lado la siguiente pregunta es hola Mariano cuando arranques el viaje ¿vas a hacer alguna juntada de despedida saludos de Tigre? y lo más probable es que sí haga alguna pequeña juntada en el mismo día que yo arranque el viaje seguramente nos reuniremos todos en una estación de servicio y esa sería básicamente la juntada seguramente algunos los que quieren me pueden escoltar algunos kilómetros podemos ir a una plaza hacer una pequeña juntadita tomar una mate comer una galletita charlar un rato y bueno básicamente esa podría ser la juntada la siguiente pregunta es ¿se tiene sexo en el viaje o es un mito? saludos yo no tuve así nomás le digo yo no tuve pero sí he escuchado de muchos viajeros que fueron con ese interés y sí, sí o sea si salís a buscar es como el laburo si salís a buscar vas a encontrar el laburo así que con el sexo yo calculo que es igual si lo salís a buscar siempre vas a encontrar algo la siguiente pregunta es ¿cuándo estimás iniciar tu nuevo viaje? esto lo voy a contar en un siguiente video pero por tirarles un adelanto enero o febrero la siguiente pregunta es ¿cuándo sale el viaje hasta Alaska? la confiable se lo merece primero lo primero quiero conocer mi país primero quiero conocer la Argentina el país donde nací y recién ahí voy a poder salir a conocer otros lugares pero bueno siempre está por la mente ese viaje a Alaska dando vueltas por ahí que en algún momento se va a activar la siguiente pregunta es bueno ¿estudiaste o estudiás alguna carrera o qué te hubiese gustado hacer? no aparte de haber terminado la secundaria no nunca se me dio por estudiar nada en un momento estudié un poco de informática estudié un poco de diseño gráfico una vez tengo un pequeño título de que terminé diseño gráfico nivel 1 me parece creo que por algún momento se me había cruzado por ser por estudiar profesorado de historia pero bueno justo entró en mi vida en los viajes en moto entró en el canal de YouTube y bueno ahora me estoy enfocando en esto que es lo que más me gusta hacer así que bueno amigos esas han sido todas las preguntas en realidad fueron muchísimas preguntas bueno una moto TR pasó en realidad fueron muchísimas las preguntas pero bueno yo siempre trato de sacar 10, 15, 20 preguntas y de eso armar un video tampoco quiero armar un video de media hora 40 minutos porque si no se hubiera re aburrido trato de que los videos de pregunta y respuesta mandando saludos sean de entre 7, 8, 10, 12 13 minutos como mucho porque porque nada tampoco quiero aburrirlo así que bueno amigos ese ha sido todo el video hasta el día de hoy lo dejo descansar les mando a todos un fuerte abrazo buenas noches muy buenas rutas y bien todos los juegos hasta luego mis queridos amigos